Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Miguel Leonardo Silva y este es un nuevo video. En este video trataré sobre el reto Tocatimbre Room, creo que es el primer canal que he inventado este nombre. Espero, ojalá que sí. Y el reto consiste en tocar el timbre de algunas casas y salir corriendo. Por eso se llama Tocatimbre Room. Pues bueno, voy a buscar a un amigo que ha querido salir en mi video. Pues vamos. Creo que es aquí, ¿no? Ya, esperemos que salga. Ahí está. Pues vamos ya con el video. ¿Vas a hacerlo por fin? Sí. No, no. ¿Quién va a empezar tocando el timbre? Tierra, pero la tiera. Tierra, pero la tiera. Un, dos, tres, ya. ¿Qué timbre voy a tocar? Eh, 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 eh. ¿Vas a tocar? No puede ser. El de... El portón negro. ¿Esta, esta casa, esta que tiene el portón negro? Sí. ¿Ese es un señor? Sí, es un señor. Un grado. Es un señor demasiado molesto. Ah, ¿qué es ese? Pues bueno, vamos ya. Pero, ¿para dónde nos vamos a esconder? ¿Qué? ¿Cuándo? Pues me la saca un favor. ¿Y si no llego? ¿Qué se tiene el portón? Pues vamos con el video, tío. Espero que no haya salido radio. Pase, pase, tío. Pues bueno, ya lo hemos tocado hoy. ¿Qué? Ya, vamos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sabemos que es muy difícil como la gente. Nada, ¿cómo? No, 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 no. No, 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 no. Me ha dolido, tío, me ha dolido. salto primero porque yo lo toqué. Sal. Oye, tío. Pues bueno, no salió nadie, menos mal. Y ahora te toca a ti hacer el reto. Te toca a este pajacero que está aquí. A él le toca hacer el reto, vamos. Espera, espera. No, te toca a ti. Espera, espera, espera. Un, dos, tres, ya. Espera, espera, un, dos, tres, ya. ¡Wow! ¡Vamos! ¡Vamos! Te va a retar. Tocar el timbre de la casa de Pomerio. Está la señora. No importa. Bebé. Loco. A mí me hicieron tocar. Es verdad que no había gente. Pues bueno, ya, es en serio, es verdad. Pues la casa de Manuel. Manuelito. Lo tienes que hacer, no tienes más oportunidad. Venga, ve, ve. Pues vamos. Ve, mueve. Tienes que ir. Y si te dice algo, tienes que decir que buscas a la mamá o algo así. Ve y dile. Ve, toca, tío. No te va a ver. Yo me quedaré por acá. Allá va. De verdad, él es un buen muchacho. Tiene un canal en YouTube, es nuevo. Dejaré el canal en la descripción. Bueno, pues vamos. Allá va. Ah, ah, ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Gracias.